hola qué tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo seguimos con la revisión del pase de batalla y llegamos pues al skin ya del nivel 80 diría porque es la página 8 que estaba viendo aquí la pollita la pista y la esquina más a vida en esta esquina creo y debo debo ser muy claro para lo que voy a decir la esquina está espectacular me encanta está muy bonita tiene un estilo diferente al que le está un cabello un peinado diferente pues ella empieza con el estilo con unas coletas que están puestas para el frente y el otro estilo es un estilo diferente con una coleta para atrás y una sola coleta para atrás y me gusta mucho de skin creo que es una de mis favoritas y la pondría en segundo lugar después de evi pero tengo un pero muy grande con este skin y es el cabello de ella el peinado que tiene el peinado principal el de las dos coletas porque porque yo detesto el modo rendimiento para jugar y en el modo rendimiento cuando un cabello por ejemplo está estático que está por ejemplo si el cabello cae así no se mueve para nada o sea si la skin salta es como el que el cabello estuviera pegado como fuera plastilina o fuera de cemento y eso a mí me molesta por eso no juego modo rendimiento y no me gusta mostrar las skins en modo rendimiento porque juego modo rendimiento de vez en cuando porque también me gusta obtener de mejor desempeño pero no lo hago para transmitir ni no para mostrar skin porque siento que la gente o las personas deberían de ver la skin consultó su forma de desenvolverse normal pero este skin tiene este problemita no sé si es problema o es un bujo o es que así la fabricaron o le hicieron la skin que la skin tiene sus coletas que van así para adelante pero me parece que las tiene atornilladas aquí o sea de aquí salta y no se mueven y si se mueven hace un momento medio raro pero pareciera que las tuviera atornilladas aquí que las tuviera clavadas aquí y eso se ve horrible me parece que se ve horrible de hecho cuando ya como ya pude desbloquear el otro estilo de la coleta prefiero usarlo con el estilo del con el segundo estilo de la coleta que se puede poner en las dos en los dos estilos desde la del skin en el estilo rojo con el vestido rojo y la del vestido negro se pueden ponerlo el estilo de la coleta prefiero usarla así que usarla con este estilo donde parece que tuviera clavado los las trenzas en este caso como le decimos acá o las coletas si vienes de otro país o de otra ubicación donde se la conozca así creo que no sé si es un error no sé si es tanto un error un bug del peinado o es que la fabricaron así pero a mí no me gusta cómo se ve no me gusta cómo se vende ese movimiento otra prefiero usarla del ya lo dije prefiero sala del otro peinado y creo que es mi único pero porque el skin de ahí está espectacular creo que ya lo dije es mi segunda skin favorita del pase y yo la recomendaría para cualquier persona que el que quiera llegar a ese nivel tienes que llegar a ese nivel porque tienes que tener este skin pero ese detalle del cabello no me termina de encerrar nada más muchachos ya saben que si les gusta contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más y chao el caverno de descontrol es que como tal desmadre ahorita por la por haber ganado la batalla con la hora de imaginar entonces ya no se llama caverno de control sino caverno de descontrol buen chistecito estamos cayendo la ciudad o qué te pasa qué te pasa mira mira aquí ahí sí espérate no te muevas no te muevas lo málaga lo málaga lo málaga somos Es que veo tan oscuro, es que no me gusta esta tonalidad que tiene esta vaina aquí, se ve tan oscuro que ni veo, ni identifico nada Aquí Vamos a donde esta la luz amarilla, que ahí se cumple la misión, ahí es donde esta el árbol, el árbol gigante Que pasa Santiago Estamos aquí donde esta el árbol, el árbol gigante, y ahí se cumpliría la misión Árbol de la realidad, vamos a matar Allá, allá, al fondo, al fondo, al fondo Me van a matar Pero no vayan, allá esta el autobús, por dios Mira el autobús de nuevo Bueno, ya tengo Bueno, ya tengo Ya flota, ya falta poco para el fondo Crackeado Uy, me quemo Se va por allá, que haces por acá Crackeado Crackeado Ay, donde esta? Aquí está Cap Crackeado Abularlo Como tengo los tenido Sí. ¿Qué es eso? Ah, ahí sirve para reparar. Dale, no vayas allá. ¡Dati! ¡Van con nosotros! ¡Where are you jumping? Dale, que coma pues. ¡Dati! ¡Dati! ¡No! ¡Recoge! Tienes que tirárselo para que se lo coma. ¡Quítala! ¡Tíratelo! ¡Tíratelo! Están reviviendo ahí ya. ¡Dati! ¡Cuidado! ¡Roteja tus cabales! ¡Cuidado! ¡Y aquí! ¡Hazdenme los robar! ¡Está en el aire! ¡Veis! ¡Veis! ¡Aquí veo a alguien montando! No hay alguien que está montando Acá, acá, acá hay gente, aquí hay gente Aquí, aquí, aquí Bien, vamos Aquí hay pescada para que el nende comiese jabalí Aquí, aquí, aquí Vamos Está crackeado Cuidado Ese es el último que falta, ese que está volando Antes que reviva, hay que irlo a buscar antes que reviva Oh, se cayó Muy bien Buena partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!